Instructivo para Presidentes y Miembros de los Tribunales Evaluadores Agradecemos su consentimiento para ocupar la función asignada como miembro del Tribunal Evaluador. A los fines de esclarecer los pasos a seguir para la correcta toma de los exámenes, elaboramos este instructivo, siguiendo la normativa de la disposición EIE número 296-2020 sobre exámenes finales regulares y libres en la modalidad virtual. Una vez concluido el periodo de inscripción a las mesas de exámenes, Departamento de Alumnos comunicará a Secretaría Académica o al Área de Gestión Académica las actas volantes en formato PDF generadas automáticamente por el SIU Guaraní. Una vez recibidas las actas volantes, el presidente de mesa deberá enviar un correo electrónico a aula.virtual.ee.unce.edu.ar con copia del acta volante para iniciar el proceso de matriculación a todos los inscriptos en la plataforma virtual. La decisión sobre la modalidad del examen, oral o escrito, deberá ser comunicada a todos y cada uno de los alumnos matriculados a través de sus respectivos correos electrónicos usando el foro Avisos, ubicado en la plataforma de exámenes PLEX con una antelación de 72 horas antes del examen. El acceso a la plataforma PLEX es a través del siguiente link. Para ingresar a la plataforma, deberá completar como usuario su número de DNI sin puntos y para completar la contraseña debe ingresar nuevamente su número de DNI seguido de más EIE2020, signo más, con mayúscula y sin espacios, como ejemplificamos en la siguiente imagen. Se le sugiere encarecidamente que cambie su contraseña una vez que haya ingresado y revise la corrección de sus datos personales incluyendo la dirección de correo electrónico. Esto lo podrá hacer haciendo clic en el margen superior derecho donde aparece su nombre. Allí se desplegarán las opciones y deberá elegir Editar perfil. Revise sus datos, sobre todo el correo electrónico. Luego, accediendo a la pestaña Mis Cursos, podrá visualizar las diferentes fechas de exámenes. En dicho entorno, tendrá disponible todas las posibilidades para diseñar el examen escrito, ya sea tareas, cuestionarios u otras actividades con las que evaluará. En caso de elegir la modalidad oral, la plataforma PLEX 3.8 tiene disponible la posibilidad de realizar videoconferencias. Para ello, en la misma pestaña Mis Cursos, yendo a la parte inferior, encontrará el enlace para la videoconferencia. Allí podrá copiar el enlace de Google Meet.